Último día de clases, sí señores, comienza el receso por invierno. Y estamos en la terminal de buses porque seguramente ahora van a reforzar los controles justamente en esta terminal. No es así, Giovanna, y parte de ello es obtener el permiso para viajar. Así es, Bania, como puedes apreciar a esta hora de la mañana, vemos padres con niños acá en la terminal. Hay bastantes personas que han llegado para dirigirse a diferentes destinos, pero algo que me llama la atención, y tú muy bien lo decías, hay que ver el tema de los permisos, pero hay gente ya esperando desde muy tempranito para recabar este requisito que es fundamental para salir de la ciudad. Hay personas que han llegado muy temprano, pero hay horarios de atención que dicen que es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Señora, ha venido a recabar el permiso. Sí, sí, desde anoche estábamos, anoche hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 11 y no nos han atendido. ¿Qué ha pasado? No había personal, estaba muy lleno. Fue una sola persona atendida, éramos más de 50 personas, creo. Han demorado en entregar los permisos. Sí, por eso estamos viniendo a madrugada. También esperando el permiso. Ay, ya está, señora. Los veo que también han llegado desde tempranitas a recabar los permisos. Sí, yo quiero hacer una denuncia. Mire, nosotros estamos de anoche, solamente nos sellaron. Había un personal y aquí la Defensoría tiene 6 ventanillas. Y solamente estaba abierta una ventanilla. Y el joven no abastecía para tanta persona. Y era muchísima gente y no pudo atenderlo. Y este sello que le han colocado, si me muestra la cámara, ¿qué le dijeron con este sello? Nos dijeron que con esto no podía felicitar para hacer el viaje, pero yo era por vuelo, así que no sirve para nada el sello. Así que sí o sí tienen que hacer los registros por la página. Bueno, hay algunas observaciones de los pasajeros quienes están pidiendo que se apersonen más personal para recabar esos requisitos. Y de alguna manera se puede atender a la gente que llega. Ayer por lo menos no han podido recabar el requisito como corresponde, Bania. Ahora, son 6 ventanillas, bien lo decía la mamá, ¿no? La señora. ¿Y por qué una sola persona está atendiendo? Ahora, claro, se trabaja también sábados, domingos, feriados. El horario de atención es bastante extenso, como usted ha visto. La demanda es alta, sí, pero usted puede acelerar un poco el proceso ingresando también a la página, a las páginas de la Defensoría para recabar, por ejemplo, los requisitos, ya imprimir el formulario, ir con todo directo para la firma, ¿no? Y también puede ir a otros puntos donde están las Defensorías, donde también emiten los certificados de permiso, ¿no? Ahora, vamos a preparar también este material para ustedes, para que estén informados de qué puntos, por ejemplo, en La Paz uno puede ir a recabar este permiso, ¿no? Esta autorización. Eso es lo que vamos a hacer. Para darle a usted la información precisa y que evitemos estas largas filas, además, que hay que hacerlo con los niños, qué complicado de verdad. Y hágalo con anticipación, por favor, no media hora, una hora antes de que salga su bus y no lo van a dejar. Ojo que los papás, si está yendo el niño con los dos padres, presentando las cédulas de identidad, pueden viajar sin el permiso. Pero si va con un solo papá, bueno, o con la mamá, necesita la autorización. Y más si el niño va solo. Esto es muy importante, por favor, a tomarlo muy en cuenta. Desde la terminal de buses le estamos reflejando lo que sucede. La gente se queja porque solamente hay una persona, o hubo el día de ayer una persona, que atendió y hay una alta demanda para solicitar los permisos de viajes para los menores. Gracias, Giovanna.